Un invitado de lujo, me está visitando Santiago Botas, Santiago es empresario, emprendedor y conferencista internacional, aunque a él no le gusta que se lo diga, y además es un gran amigo y está acá sentado al lado mío. Con él vamos a tocar un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo, y cuando me lo dijo, dije vaya, vamos a hablar sobre cómo transformar problemas financieros en clientes y efectivo. Me gusta el tema Santiago, los dejo con Santiago un minutito, que los salude y seguimos con el tema del día. Edgardo, muchas gracias por invitarme al programa, buenas tardes a toda la audiencia, y hoy viene con este tema que es un tema un poco desafiante, y realmente que cubre una necesidad imperiosa de muchos pequeños empresarios de servicios, y bueno, vamos a ver si podemos darle una mano para salir de esa deuda que apreme que hay que cubrir en una semana. Ese es el desafío de hoy. O sea que hoy me voy con dinero de acá, Santiago. Hoy no, pero en el término de una semana podés hacerlo. Muy bien, para el próximo programa entonces, perfecto. Vamos a entrar en el tema. Pongo en situación, soy empresario, soy comerciante, soy una micropime, y tengo más deudas que clientes. ¿Sería un escenario así, Santiago? El escenario que vamos a imaginar hoy es algo puntual. Tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que pagar el alquiler del local, tengo que pagar los sueldos, tengo que juntar cierta cantidad de dinero, un monto más o menos importante, imaginemos 5 o 6 sueldos, o una tarjeta de crédito. Algo que nos cueste, que no es que decimos, esta semana no salgo a comer, cocino en casa, y con lo que me ahorro lo pago, sino que cuesta. Y ya hemos utilizado todos nuestros recursos, ya le pedimos a nuestros padres, a nuestros amigos, no hay de dónde sacar. Realmente no hay de dónde sacar. La empresa tiene potencial, pero los últimos tiempos no anduvo suficientemente bien, y necesitamos el efectivo para cubrir. Y a la vez, y a quién no, qué bien nos vendría tener unos clientes adicionales, nuevos, frescos, como para empezar a facturar un poquito más. Esto está aplicado a pequeñas empresas de servicio, empresas de jardinería, empresas de peluquería, de medicina, puede ser un odontólogo, un médico que atienda particularmente, un lavadero de autos. Y entonces, hay dos alternativas. Una es hacer una promoción agresiva. Por ejemplo, 6 servicios, o 6 sesiones, o 6 meses de lo que sería la cuota de un club, o puede ser de un videoclub, del paseo de un perro, o lo que sea, por ejemplo, con un descuento de un 30 o hasta un 40%. Algo que tiene que ser muy tentador para que el cliente apuesta a nosotros, nos dé esos 6 meses juntos y diga, pongo hoy el efectivo, y por 6 meses me olvido de pagar y a la vez estoy accediendo a un muy buen precio. Entonces, para esto, lo primero que hay que hacer es un muy buen paquete. Y el secreto es hacer un excelente descuento, pero solamente sobre los servicios básicos. Entonces, eso nos va a permitir, con el tiempo, durante esos 6 meses, ir cobrando servicios adicionales, como puede llegar a ser, en el caso de, no sé, del paseador de perros, podría llegar a ser, además, telobanio. Eso no está en el abono. Entonces, cuando ya la gente, por ejemplo, con el lavado de autos, quizá el lustrado, el encerado o el aspirado interior, hay diferentes ítems que uno puede, quizá. Una es que tiene el cliente cautivo, porque eso nos da la posibilidad, no solo de generar nuevos clientes, sino de tenerlos cautivos durante un tiempo. Eso hace que el cliente se olvide de su antigua práctica, de todos los meses ir a buscar un proveedor nuevo o ir a otro lugar y nos permita a nosotros, una es que ya lo tenemos cautivo, venderle servicios adicionales a precio de lista y con eso recuperar la rentabilidad. Pero, además, lo más importante es que nos hacemos de efectivo en el momento para salirle de las deudas y para aliviar el costo financiero, si es que quizá tenemos una deuda que estamos financiando pagando el mínimo de la tarjeta de crédito y eso, que siempre genera un sobrecosto del cual muchas veces no podemos salir. Entonces, una posibilidad sería esa. Pago 100% de efectivo de un paquete de servicios, puede ser 6 sesiones, 6 meses. La otra posibilidad, en caso de quizá... Acá te interrumpo un segundo para hacerte una consulta, porque mientras estabas hablando, yo me iba poniendo en escenario y digo, para hacer este tipo de estrategias necesitamos apalancarnos en una campaña de promoción o no. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo hago para dar a conocer esto a mis clientes? Desde tu experiencia, canales digitales, publicidad, boca a boca, ¿qué es lo recomendable? Excelente tu pregunta, porque una de las patas de esta herramienta, de esta solución, es el marketing. Y el marketing no solo tiene que transmitir una oferta poderosa, sino que tiene que transmitir confianza. Nosotros acá, en este casi manotazo de ahogado en que puede definirse si nuestra empresa continúa o la tenemos que cerrar, estamos jugándonos y estamos arriesgando nuestra credibilidad y estamos también apostando y nuestros clientes también están apostando a nuestro futuro. Porque el cliente que pagó seis meses por adelantado, lo que menos quiere es que nosotros cerremos, porque si no, sabe que el dinero ese no lo recupera más. Y ahí está una de las claves también. Entonces, la campaña puede ser una campaña de email, una campaña de Facebook, que es espectacular, muy económico, se puede llegar a ser viral, con muy poco dinero podemos llegar a 2.000, 5.000 contactos, pero es muy importante en el caso de Facebook que esté muy bien configurada. Porque mucha gente dice, le pongo 1.000 pesos a Facebook y de pronto tiene 10.000 visitas y dice, no me dio resultado. Pero ¿por qué? ¿De dónde vinieron las visitas? Y vinieron de Colombia, de Venezuela, de España, y el tipo paseaba perros en Lanús. Entonces, lo importante es que esté bien configurado en lo geográfico y también bien configurado en lo social. Porque quizás si nosotros tenemos una campaña, por ejemplo, de ofrecer servicio de peluquería para niños, no se lo vamos a estar ofreciendo a personas de menos de 20 años o de menos de 30 años. Hay que configurar muy bien para que llegue al público objetivo, tanto en lo geográfico como en lo demográfico. Entonces, si el servicio es un servicio muy caro, por ejemplo, un servicio de fumigación, un servicio, por ejemplo, de mantenimiento de grandes áreas verdes y que quizás sabemos que a la persona que está contratando o a la empresa que está contratando va a ser muy difícil sacarle la totalidad del efectivo porque simplemente no lo tiene, lo que podemos ofrecerle es, quizás, yo te congelo el precio y te hago un descuento, pero vos me tenés que pagar, por ejemplo, el 50% y el otro 50% me lo vas pagando mes a mes. Otra posibilidad sería, por ejemplo, te hago un paquete de 6 servicios, pero en el primer servicio me pagás un tercio, sería el primero y el segundo. En el segundo servicio me pagás el otro tercio, en el tercer servicio me completás y después ya no tenés que seguir pagando. Eso, además, de hacerte de efectivo, le da la sensación a la persona de que los últimos servicios no los está pagando y eso hace que sea mucho más fácil venderle el adicional porque el tipo está yendo a algo que ya no lo tiene que pagar. Entonces, con la plata que tiene en el bolsillo, puede pagar, puede pagar 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, lo digo en dólares porque esto va a mucha parte del mundo y para que tengan una idea de la dimensión de dinero que estoy hablando. Y esto es como un círculo virtuoso, Santiago, porque digamos, ese dinero si uno lo va reinvertiendo en publicidad, en canales digitales, que son lo que vos decías, Facebook, es muy económico, digamos como que esto se va haciendo como un círculo virtuoso donde uno pongo más dinero en publicidad, obtengo un retorno de inversión rápido y a su vez continúo invirtiendo y cada vez voy recibiendo más dinero y más dinero en la medida que reinvierto en publicidad lo que voy percibiendo. Seguro. Te voy a contar la segunda forma de hacerte de efectivo de conseguir nuevos clientes y a la vez capitalizarte. Esta opción quizá no nos da tanto efectivo, pero nos da la posibilidad de capitalizarnos. ¿Y cómo es? Es juntar a los clientes que ya tenemos y decirle, yo tengo la posibilidad de comprar cierta maquinaria. Imaginemos que es un tipo que tiene que hacer trabajo de tornería y de pronto junta a varios clientes y le dice, yo puedo en el futuro ofrecerte mejor producto con un costo más bajo comprando un torno más moderno. Entonces le dice, adelantame el pedido que me vas a hacer en los próximos 6 meses, decime cuánto podría llegar a adelantarme, pero necesito que me lo pagues por adelantado. Entonces, si junto quizá 10 clientes que me adelanten el pedido, yo puedo estar comprando una máquina nueva y acá está el truco. La máquina intento pagarla con tarjeta de crédito. Si, por ejemplo, imaginate que vamos a comprar una nueva máquina de cortar el pasto que va a cortar el pasto más rápido, al doble velocidad, con la mitad del personal. Entonces yo le digo, yo te puedo llegar a bajar el costo del corte o te puedo mantener en un país, en una situación de inflación, te puedo mantener, te puedo congelar el precio para todo el año que viene, pero necesito que me lo pagues, que quizá me pagues la mitad por adelantado. Entonces yo de esa manera voy, tarjeteo, pago en cuotas, o después financio con la tarjeta, pero perfectamente pago en cuotas sin interés, la máquina que necesito, me hago del efectivo, salgo del problema financiero y estoy controlando a mis clientes porque esos clientes se hacen cautivos. Entonces no se me van a ir a la competencia y me van a seguir pagando la resiembra, la poda otoñal o invernal, el sacado de yuyos, todo lo que no esté en lo básico. Y acá están los beneficios. Si me permitís. Sí, sí, adelante, adelante que estamos contigo. Hablamos de que gano clientes, que es la verdadera raíz del problema. El problema es que esta empresa no tiene suficientes clientes como para ser rentable. Pago la deuda, que es lo que ya habíamos dicho, por un lado, bajo el costo financiero, que quizá me estoy financiando con un préstamo hipotecario o con una tarjeta de crédito, que son formas caras de financiarse. En cambio de esta manera me estoy financiando simplemente con la confianza de mis clientes. Mantengo mi crédito porque si no pudiera llegar a juntar ese dinero, realmente quizá tenga que cerrar la empresa, adquiero nueva maquinaria, sumo servicios a la oferta, y una cosa que también es muy importante es que consigo evangelizadores, porque estos clientes, yo los puedo convertir en promotores, estos clientes van a estar muy interesados en que mi empresa prosiga para que yo pueda pagar su deuda de servicio con ellos. Y entonces, si yo les pido que me promuevan mis servicios, inclusive si les ofrezco algún tipo de beneficio, algún descuento o algo por los referidos, realmente creo que salí de un pozo y puedo llegar a vislumbrar una empresa con futuro. Genial, genial, Santiago. Santiago, la verdad, la verdad, en el poco tiempo que teníamos, una clase magistral. Muchas gracias. Antes de despedirnos, ¿cómo te pueden contactar, Santiago? Aquel que quiera de pronto consultarte, conocerte, ¿por qué canal lo podemos contactar? Bueno, los invito a ingresar a www.gestionempresarialrentable.com gestionempresarialrentable.com y ahí llenan el formulario de contacto o se suscriben al newsletter, al boletín que tenemos y nos vamos a mantener conectados por ese lado. También en el mismo sitio van a encontrar el botón para hacerse fans o seguidores en Facebook. Y, bueno, ya van a recibir muchísima información y estoy abierto a todo tipo de consultas. Realmente, como Edgardo bien sabe, esto lo hago no como un negocio, sino porque realmente me gusta, me gusta ayudar, me gusta compartir todo lo que tuve la suerte de aprender. Muy bien, genial, Santiago. Muchas gracias. Muy agradecido por haberte tenido acá. Un invitado de lujo de verdad y una gran alegría de verdad. Desde todo corazón tenerte acá, Santiago. ¡Gracias!